Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro juego, otro gameplay de otro juego de Game Boy. Como verán, hoy voy a jugar a este juego titulado, Loops. Así es, Loops voy a jugar hoy, en este video. Así que, bueno, es otro juego que tenía en el Game Boy, un cartucho de ese multijuego que conocí. Así que bueno, acá podemos elegir, voy a hacer un gameplay mostrando los tres tipos de juegos, que tenemos tres tipos, el tipo A, tipo B y tipo C. Bueno, voy a empezar con el tipo A, nivel bajo. Bueno, podemos elegir tres tonos, pero voy a ir variando en cada modo. Bueno, empezamos un jugador, dos jugadores, bueno, un jugador obviamente, porque no se puede jugar a dos. Así que vamos allá. Bueno, el objetivo de este juego consiste en que tenemos que ir formando... unos bloques para... tenemos que ir formando cubos, con unas tuberías, que tenemos que ir pensando. Es un juego así de... que tenemos los siguientes botones. Con el A giramos las tuberías y con el B las colocamos en el cuadro. Bueno, como verán, estoy intentando acordarme como era, porque hace mucho que no juego, que no toco este juego. Bueno, la última vez que lo jugué fue en la consola, en el Game Boy Color que yo tengo. Después no lo volví a tocar en años. Pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Acá ya se empieza a complicar. Bueno, formé varios cubos. A medida que vamos formando... unos... unos cuantos cubos con tuberías, hay que tener mucho cuidado. Hay que hacerlo rápido, sobre todo. Hay que... colocar las tuberías antes de que se acabe el tiempo. Ya que si se acaba el tiempo, perdemos una vida. Si nos perdemos todas las vidas, chau. Se acabó. Uy, acá tengo que ir formando varios... cubos. Para que no me... Para no equivocarme. Ay, me tiene que tocar... Es que te van tocando de forma aleatoria a medida que vas formando varios cubos. Eso es lo peor. Es un juego de pensar, esto. Tienes que pensar bien cómo ponerlos. Ese es el problema. Sí. Uy, me equivoqué. No. Me equivoqué, botón. Ah. No, ya. Lo caé. O no. No sé. Voy a ver. Otro. No, cómo lo hago, botón. No, ahí. Largué. Sí. Allí. Sí. Ay, ya se me complico. Ay, qué difícil es este juego. La verdad es muy difícil Pensar mucho Pero bueno, igual lo quise traer Porque Para recordar un poco Cuando tenía el Game Boy, así Bueno, esta fue la única Versión que jugué Eso sí, bueno, también está para la NES Pero estoy jugando esta versión más que nada Porque Sí, porque Es la que más jugué, por eso La versión esta de Game Boy La de la NES yo sé que tiene Se ve mejor, tiene cosas buenas Pero bueno Puede que más adelante la suba, pero Me conforma más con esta versión Primero que nada Uy, eso me complicó Bien, otro cubo Formé siete ya A ver Uy, ¿cómo hago ahora? Así Así Justo ya tengo tiempo límite Para ponerlos todos bien y y y y y y y y No me voy a entrar, no, no me voy a entrar, voy a perder una vida. Nah, una vida menos. Un, otro, bien, ocho. Ah, acá puedo eliminar. Uno, a ver cuál me conviene. Bueno, bien, bien, bien. ¡Esa! Esos circulitos nos sirven para eliminar bloques. Pero aparecen de vez en cuando, eso es lo peor. Igual no voy a perder. Con esto. Ay, se me complicó. No, se me complicó ahí. No me entra. No había, otra vida perdía. Este tampoco. No, no me entra. No, ya perdí. Perdí. En este modo. Game over. Se acabó. Bueno. A ver. Terminé con 778 puntos. Ah, y un puntaje alto hice. Voy a poner mi nombre. Damian. A ver. Que me entra justito encima. Primero. Bueno, ahora voy a jugar el modo B. Como siguiente. Voy a cambiar de tono. El B. Vamos allá. Bueno, acá en este modo, a diferencia del otro que tenemos, tenemos que eliminar todos, todos los cubos. Y si los eliminamos todos, pasamos de nivel. Espero pasar algún bonus. Ay, se me está complicando. No quiere. O no quiere. Que gane. Que yo gane. Aquí. Lo voy a intentar. A ver si. A huevo. A ver. A ver. A ver. A ver. Otro. Otro. Bien Ay, pero bueno, es muy chiquito Oh, está jodido No quieren Que pase Que superen No quieren Vamos Dale Por lo menos están dando algo Está jodiendo el juego Ay, la ve A ver Bueno, estoy haciendo un poco más Igual En el otro modo Ahí está otro Están dando algo Más Está complicando Bien Estoy formando más De este modo Por lo menos No lo menos No lo menos Paso ni en pedo Este nivel Bueno Voy a perder Soy pésimo en este juego Sobre todo Para pasar de nivel Bueno Voy a perder No, acá ya se me complicó Acá ya pierdo una vida Perdí una vida Está jodiendo el juego Qué manera de joderme Me ponen loques difíciles Para que no pueda ganar No, acá ya se ejecuta No, acá ya se ejecuta 17 Ya la caí Acá haya perolín O no Pongo los que pueda Acá ya no entré ninguno Así que ya perdí Pero sumé más puntos Eso sí A ver cuánto sumé 1506 puntos Bueno, buen puntaje Igualmente, no pude avanzar nada Sacar un bonus, pero Bueno, no sé lo que ocurre Bueno, ahora vamos con el modo C Que es el último modo Acá yo sé que es un modo de juego Que tiene password Pero bueno, voy a hacer las imágenes que pueda Bueno, acá en este modo Lo que tenemos que hacer Tenemos que Armar Ir armando Esas cosas Están desarmadas Como verán, pasé La primera pantalla Tenemos que armar Todas esas líneas Antes de que se acabe el tiempo Es un poco difícil Eso sí se nos va a complicar Yo no soy muy bueno en este modo Yo nunca lo terminé Pero bueno Voy a hacerlo hasta donde llegue Ahí está Ahí está Qué fácil Bueno, si nos equivocamos De lugares Perdemos Eso sí Perdemos una vida O si se nos acaba el tiempo También Ahí viene Ay, la rey No No Ahí la Mal Me equivoqué Pero bueno Hace mucho que no juego a este Por eso me va mal A ver Sí Bien Acá me salió Aquí me salió Pantalla 5 Me la desalman toda Casi Me la desalman toda Casi Toda Te Eso es Y Eso es Yo Mi Mi Fué Mi Bien, acá me dan un password, por si pierdo y quiero volver a continuar, pero no voy a continuar, ya que nunca lo voy a pasar este juego. Qué fácil. Bien. Siete, nivel siete, a ver. No, 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 mal. Me la caí, otra vez. Aquí. Y aquí. Ahí está. Y me queda una vida encima, pero bueno. Voy a hacer lo mejor que pueda. Bien. Y salió. Nivel nueve, ya. No sé cuántos niveles tendrá este juego. Yo nunca lo pasé, no sé cuántos niveles debe tener. Bien, acá me salió. Nivel diez. Voy ahora. Me distraje, no. Voy a perder aquí. No. No, perdí. Porque me distraje, por eso. Y bueno, perdí. Pero bueno. Por no prestar atención. Bueno, hice once mil ciento cuatro puntos. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Ya jugué demasiado. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado este juego. Bueno, nos vemos en el próximo gameplay que suba. Pásenla bien. Chau. Chau. Chau.